Lo importante de esto, no quería ser muy gráfico, pero me parece que es importante resaltarlo, es que estos modelos murinos generan, tanto los genéticamente modificados como los sometidos a dietas hipercalóricas, generan un acúmulo de grasa visceral, como se puede ver, que es la grasa que está rodeando a las vísceras, por eso es grasa visceral. Entonces, este es un animalito que está sometido a una dieta normal y este es un animal que fue sometido a una dieta hipercalórica, entonces es bastante gráfico como aumenta el depósito de este tejido adiposo blanco. Entonces, la diferencia entre la actividad de este tejido adiposo y este, que está aquí, que es bastante conspicuo, es la producción de factores proinflamatorios, como lo habíamos mencionado, lo que va a condicionar el desarrollo de otras patologías. Cuando nosotros en estos animales evaluamos el porcentaje de masa corporal, nosotros podemos ver que los, esto quiere decir high fat diet, que es dieta hipercalórica o alta en grasas, estos son animalitos delgados o sometidos a dietas normales, el animalito obeso. Se puede ver cómo se incrementa el porcentaje de masa corporal, se incrementa también, hay una tendencia interesante, como se puede observar en el contenido de tejido adiposo y de manera muy interesante también, hay un aumento en el tamaño de los adipositos, es decir, se presenta hipertrofia adipositaria, como los habíamos mencionado. Estos son los animalitos sometidos a dieta normal y los puntitos de negro son los animales sometidos a dieta hipercalórica y aquí está el tamaño en micrometros cuadrados de los adipositos y el porcentaje, la frecuencia con la que se encuentra esto. Y se puede ver que los animales sometidos a estas dietas generan hipertrofia adipositaria. Entonces, estas cosas son importantes. ¿Por qué lo menciono? Porque para hacer investigación en modelos, para generar hipótesis en realidad de lo que pudiera estar ocurriendo en el humano, tenemos que recurrir a los modelos animales. Pero es muy importante que consideremos que el modelo presente características muy parecidas a lo que estamos buscando o a nuestra pregunta original, que es el humano. Entonces, eso nos lleva a una reflexión en cuanto a que no todos los modelos animales son buenos dependiendo de la patología que se quiere estudiar. Por ejemplo, si uno quiere estudiar absceso hepático amibiano en ratones, los ratones tienen la magia de no generar absceso hepático amibiano cuando se les da un inóculo directo en la porta. Entonces, desde luego que hay características distintas. Si se quisieran evaluar, por ejemplo, recuerdo la inervación en tejido hepático, los rodores tampoco son un buen modelo porque la inervación es muy distinta, es muy superficial comparada con el humano. La de los gatos es muy parecida a la del ser humano. Entonces, hay que buscar esas características similares. Y aquí parece que hay aspectos muy importantes que se reproducen entre el modelo animal y lo que observamos nosotros a nivel del paciente. De manera semejante también se puede observar un aumento en la ganancia de peso conforme estos animales han estado sometidos en el tiempo a esta dieta. Esto es en semanas, semana 3, 6, 9, 12 hasta la 21. Este es cómo van ganando peso entre los animales que están sometidos a una dieta normal y los animalitos que comen la dieta rica en grasas. De la misma manera podemos darnos cuenta, esto es muy importante, que los niveles de glucosa plasmática en ayuno en estos animalitos el ayuno es de 4 horas. Entonces, se incrementan en una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, los animalitos que están sometidos a estas dietas tienden a generar niveles anómalos de glucosa plasmática, es decir, presentan cuadros de diabetes. Y esto se puede constatar cuando vemos la hiperinsulinemia como consecuencia de la dieta. Este gráfico ejemplifica los niveles plasmáticos de insulina en nanogramos por microlitro y esto es el animal sometido a dieta normal y el que presenta obesidad. Entonces, se puede ver que hay hiperglucemia e hiperinsulinemia en este animalito como consecuencia de la ganancia de peso. Inclusive, en hallazgos laterales se ha visto que también tiene una connotación muy importante con la cantidad de triglicéridos que podemos encontrar en el tejido hepático como consecuencia de la dieta. Que eso además es otro de los aspectos que se parecen mucho en la patología que se presenta en el humano. Que, por ejemplo, cuando se presenta esteatosis hepática y hay pequeños, la grasa se va depositando en el tejido hepático de manera anómala y eso induce una reacción inflamatoria en ese tejido y conlleva el desarrollo de hepatitis, desde luego fibrosis y también cirrosis. Entonces, este aspecto hace que este modelo se vuelva también mucho, muy interesante de estudiar para otras patologías asociadas al incremento desmedido de la masa adipositaria. Como siempre ha ocurrido en la investigación traslacional de los que evaluamos lo que ocurre en los modelos animales y después vamos a verificar las observaciones en muestras de origen humano, se pudo constatar que también presentaban un cuadro, estos animales presentaban un cuadro inflamatorio de bajo grado a nivel sistémico, como se puede observar. Esto es a nivel de tejido adiposo, el animal obeso expresa, este es MCP1, que es un factor quimiotrayente de macrófagos, es decir, el tejido adiposo hipertrófico se vuelve una fuente muy importante de esa quimiocina. Entonces, como vamos a hacer el símil de la llave y la cerradura, esa quimiocina es la llave, la está produciendo el tejido adiposo hipertrófico y la cerradura la tendrían diversas células de tipo inmune como los macrófagos que poseen el receptor para MCP1 y se direccionan entonces de la circulación hacia el tejido adiposo. Entonces, se produce esta molécula, se produce también factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e inclusive en niveles plasmáticos hay un aumento en los niveles de TNF alfa en estos animales. Es decir, el cuadro completo de la patología, la elevación de los niveles de glucosa, de insulina como consecuencia, la ganancia de peso, la hipertrofia adipositaria, el aumento en la expresión de marcados preinflamatorios a nivel de tejido adiposo y el aumento en los niveles circulantes de estas moléculas hacen que este modelo sea un modelo muy conveniente para tratar de armar el rompecabezas de qué es lo que está ocurriendo en el humano. Les mencionaba que el estudio con estos modelos ha generado siempre hallazgos afortunados como este, que es ya para enfilarnos en la materia más importante de lo que les quiero platicar. Este es el tejido adiposo, el tejido adiposo que les muestro es un corte y este tiene una tensión especial que se llama Diff-Quick y que puede teñir macrófagos. Y se puede ver como la manchita café de gracia que se observa. Los adipositos serían estas estructuras, estas células y todas las manchas, las manchas cafés corresponden a células inflamatorias. En condiciones normales, en estos animales, se puede observar que hay presencia de células inflamatorias, de macrófagos residentes de tejido adiposo. Porque hay macrófagos de hecho residentes y otras células y otras residentes en los tejidos. En el tejido hepático se llaman células de Kuffer, por ejemplo. Células de la glía en el tejido nervioso central. Entonces son células, son macrófagos que están residiendo en el tejido. Pero observen como hay un cambio en el infiltrado de estas células como consecuencia de la obesidad. Entonces es bastante evidente lo que está cuantificado acá, que el porcentaje de macrófagos aumenta de manera desmedida. Inclusive hay reportes que dicen que hasta más de 15, sino hasta 30 veces el porcentaje de lo que en condiciones normales encontramos, aumenta durante la obesidad. ¿Y eso qué quiere decir? Por eso les decía que es un hallazgo, fue un hallazgo en su momento, hace no mucho, bastante afortunado. Porque esto de lo que nos habla es de que hay un nuevo agente importante en el advenimiento que se ha mencionado, se ha mencionado ya en el advenimiento de la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2, que es el macrófago. Entonces toda esta evidencia lo que sugiere es que la obesidad, como ya hemos dicho, correlaciona con un estado preinflamatorio de bajo grado a nivel sistémico. Y que durante este estado se observa un aumento en el infiltrado de estos macrófagos que están circulando desde el torrente, desde las que están en la sangre y se direccionan vía las moléculas quimiotrayentes que les mencioné, específicamente MSP1 o CCL2, que así se le conoce también, se direccionan hacia el tejido diposo, lo infiltran y entonces inducen un aumento en estas citocinas. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, la pregunta era si la presencia de estos macrófagos en el tejido diposo, la presencia desmedida, no la presencia en condiciones normales, ¿podría tener alguna relación con el desarrollo de resistencia a la insulina? Hay que mencionar, como les voy a hacer un pequeño paréntesis, diciendo que los macrófagos circulantes, los macrófagos tienen dos estados de activación y eso también es un hallazgo que no reciente, es de los noventas y hablando de investigación, eso es bastante reciente. Los macrófagos circulantes, es decir, los que están en la sangre, poseen un perfil de activación de tipo M1. ¿Qué quiere decir M1? Que es proinflamatorio. Estos macrófagos están circulando y su perfil de activación obedece a las funciones que desarrollan, es decir, monitoreo, fagocitosis, si ocurre una infección, es la primera barrera de defensa junto con células NK, CD8, etc. Entonces, M1 quiere decir proinflamatorios y producen citocinas proinflamatorias. Los macrófagos residentes se ha observado que poseen un fenotipo de activación M2, es decir, alternativo a M1 y este es antiinflamatorio. De hecho, lo que se observa es que cuando un macrófago está en un ambiente diferencial de citocinas y es de llamar la atención que este macrófago, cuando está en presencia de IL-12 interferón gamma, se va a activar con un perfil proinflamatorio y va a producir citocinas proinflamatorias. Es de llamar la atención que estas citocinas estén elevadas durante la obesidad y que en condiciones de peso, digamos, índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, estas citocinas estén en mayor cantidad que estas. Y por lo tanto, pareciera que la condición de elevación de estas citocinas en la obesidad condicionara la activación de estos macrófagos hacia un tipo proinflamatorio. Con la producción de estas moléculas, el direccionamiento hacia el tejido adiposo, ¿en dónde va a ocurrir esto? Inhibición de la vía de señalización de insulina y su receptor. Y en este caso, se ha observado que este macrófago antiinflamatorio M2 produce citocinas que ayudan a la sensibilidad a la insulina. Esto es un hallazgo muy interesante porque es una posibilidad, sugiere cómo podríamos explicar el inicio de la resistencia a la insulina a nivel de tejido adiposo por la infiltración de estas células. Lo que tenemos aquí es una caricatura que trata de ejemplificar lo que les estoy diciendo en términos de inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina y el papel que podría jugar el macrófago en esto. En condiciones de peso normal, los azules pretenden ser los macrófagos M2, los antiinflamatorios, y los rojos son los macrófagos proinflamatorios M1. En condiciones de peso normal, estos son los adipositos, estos representan a los adipositos. Entonces, hay macrófagos antiinflamatorios residiendo, ahí viven, en el tejido adiposo. Cuando empieza a haber un incremento en el peso corporal, en condiciones, podríamos decir, de sobrepeso, el primer cambio, el adiposito aumenta en tamaño. Segundo cambio, el adiposito que en condiciones normales producía, por ejemplo, interleucina 10, que ya dijimos tiene que ver con la estimulación de la vía de señalización de insulina, se sigue produciendo, pero además se incrementa la producción de estas citocinas que en reiteradas ocasiones las hemos visto, tanto por el adiposito que está ganando tamaño como por las células que están infiltrando el tejido adiposo. Es decir, aquí empieza a haber una pérdida de balance porque lo normal es que hayan macrófagos de tipo M2 y muy escasos de tipo M1, pero en sobrepeso y en obesidad a nivel de tejido adiposo y también hay datos de esto a nivel de tejido muscular, que es otro de los tejidos, junto con el hepático que se ve afectado y con el problema de resistencia a la insulina, hay datos de que se pierde el balance entre los macrófagos M2 que residen y los M1 que se infiltran desde el torrente circulatorio hacia él, induciendo un desbalance de citocinas. Y en condiciones de obesidad lo que podemos encontrar es hipotrofia adipositaria, que es decir, el tamaño de estos adipositos es más grande con respecto a lo que observamos en sobrepeso y más grande a lo que observamos en condiciones normales. Y entonces, también, en la producción de estos factores proinflamatorios, que hay dos flechitas, que quiere decir que es mucho más alta que en condiciones de sobrepeso, donde se ejemplifica con una flechita. Y si se dan cuenta, ya no hay niveles de interleucinadías, por ejemplo, ni de arginasa por los macrófagos azules que representan a los M2 antiinflamatorios. ¿Y esto qué quiere decir? Este hallazgo es muy, muy importante porque ejemplifica en condiciones normales lo que ocurre cuando la insulina se une a su receptor. Esta es una célula adipositaria. La insulina se une a su receptor y activa moléculas como el sustrato del receptor de insulina, que activa a su vez vías de señalización, otras moléculas como AKT, que van a inducir el movimiento de las proteínas transportadoras de glucosa desde el interior de microvesículas celulares hacia la superficie celular. ¿Y para qué es esto? Pues para incorporar los niveles de glucosa al interior de la célula y evitar que la concentración de glucosa exceda los niveles que todos conocemos. Sin embargo, lo que se ha observado durante la obesidad, que ya hemos dicho, es un aumento en factores proinflamatorios como el TNF-alfa. Y el TNF-alfa cuando se une a esta misma célula, a este mismo adiposito, induce la activación de distintas vías como PTP1B, ERC, sinasas activadas por mitógeno que es MAP, sinasas, NFKB y la vía de ceramidas que lo que van a hacer es inhibir, es decir, se le va a dar preferencia a estas rutas a estas vías de señalización con respecto a estas. Se va a inhibir la activación del sustrato receptor de insulina, se va a inhibir la activación de AKT y por lo tanto se va a inhibir la movilización de las proteínas transportadas de glucosa. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la concentración de glucosa no va a ser, la glucosa no podrá ser incorporada a la interior de la célula. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que se presenta cuando hay hiperglucemia y entonces cuando las células beta del páncreas sensan que hay niveles anormales de glucosa producen mucha más insulina. El problema como todos sabemos en diabetes de tipo 2 no es que no haya insulina como en la diabetes tipo 1. El problema es que hay insulina pero el aparataje molecular que responde a la unión de la insulina a su receptor está bloqueado por los factores proinflamatorios que se elevan durante la obesidad. Entonces, ¿y eso a qué va a llegar? Va a llevar a hiperactivación de las células beta, estrés de estas células, claudicación, apoptosis y resistencia a la insulina entonces de manera sistémica que se extiende a través de este mecanismo y otros al tejido hepático y al tejido muscular. De hecho, cuando nosotros evaluamos esto en un cultivo, en un cultivo de células adipositarias y lo que hacemos es incubarlas en presencia de citocinas, son las citocinas antiinflamatorias las que producen los macrófagos antiinflamatorios y las citocinas proinflamatorias y nosotros vemos que efectivamente no se afecta, esto es un ensayo de Western Blot que evalúa la proteína completa en estas células, la que corresponde a betaactina que es simplemente un control, la que corresponde al receptor de insulina que sería este que no sufre modificación por la incubación con los factores anti o proinflamatorios pero que sí la movilización del transportador de glucosa cuando hay TNF alfa, cuando se le adiciona TNF alfa se inhibe casi por completo. Entonces, todo este cuadro lo que pretende mostrarles es que como consecuencia de la obesidad sea una hipertrofia adipositaria como consecuencia de la hipertrofia adipositaria. de la hipertrofia de la hipertrofia de la hipertrofia de la hipertrofia